La confianza se basa principalmente en jugar con el ojo de la mente. Esto es una de las cosas que nos dice Borrotela en muchos de sus libros. Pero, ¿cómo podemos jugar realmente con confianza? El tema de la confianza va a depender mucho de cada persona, cada uno tiene un problema. Pero sí es verdad que hay tres puntos que vamos a tocar hoy que son básicos. El punto número uno es el tema de la visualización. Esto ya lo hemos hablado. Imaginar con los cinco sentidos de la manera más real posible, al no distinguir la mente realmente entre lo que es la realidad y lo que es la imaginación, nos va a ayudar mucho a sentirnos cómodos con la situación que vamos a afrontar. Un segundo punto sería una ecuación de la confianza que vamos a poner. La confianza muchas veces la basamos demasiado en el resultado. Es verdad que el resultado es uno de esos tres factores principales que tiene la confianza. Pero además del resultado, también tenemos que contar con el trabajo. Cuanto más trabajemos, más entrenemos, más confiados nos vamos a sentir. Y además hay un tercer factor que es el talento. Tenéis que pensar que si habéis llegado donde estáis o si habéis seguido entrenando el golf y habéis conseguido bajar hándicap, tenéis un talento natural para el golf, ya que es un deporte muy complicado. Con lo cual es fundamental que confiéis mucho en vosotros mismos y en vuestro talento. Un tercer punto importantísimo es que la actitud con la que entráis a la competición tiene que ser de confianza, en el sentido de que vais a hacer algo que ya habéis hecho muchas veces antes. Hemos jugado cientos de torneos, miles de campos y hemos hecho millones de veces el swing de golf y el golpe. Con lo cual lo que vamos a hacer es una vez más lo que ya sabemos hacer. Importante que no cambiemos lo que sabemos hacer. Es decir, es igual de importante el hoyo 1 que el hoyo 18. Tanto si estoy en competición como si no lo estoy. Con lo cual hagamos lo mismo. Es importante hacer siempre lo mismo. Lo que sabemos hacer e ir con esa mentalidad de que lo vamos a hacer una vez más. Como conclusión y con lo que quiero que os quedéis es que es importante el resultado para tener confianza, pero no olvidéis que hay que creer mucho en vuestro talento y darle la misma importancia y también en el trabajo que habéis realizado. Además, valeros de la imaginación para sentiros más cómodos durante la competición. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.